¡Suscríbete! El equipo de Ancelotti en la posición de privilegio de la Liga BBVA la jornada pasada tras vencer al Granada y tras aprovechar los tropiezos de Barcelona y también de Sevilla. Un Real Madrid que va lanzado, que ganó entre semana el Liverpool en la Champions, que superó el pasado fin de semana el Granada y que encadena ya ni más ni menos que 12 victorias de forma consecutiva entre todas las competiciones con un balance de 47 goles a favor y solo 8 en contra. Se mide el Real Madrid a un Rayo Vallecano que es décimo segundo, que tiene 11 puntos y que viene de perder en Vallecas el pasado lunes contra el Eibar.